El corredor vial bio-oceánico ya registra los primeros mil metros de asfalto aquí en la localidad de Loma Plata desde que inició la obra. Y prevén las empresas contratistas que terminen los primeros 50 kilómetros a finales de este año. En su totalidad, la vía tendrá una extensión de 574 kilómetros atravesando toda la región del Chaco y permitiendo concretar el corredor que irá desde las costas del Atlántico en Brasil hasta las costas del Pacífico en Chile. Las obras son realizadas por el consorcio integrado por las constructoras Queiroz Galvão S.A. de Brasil y 8A de Paraguay, con una inversión de 421 millones de dólares. Esta obra tiene una particularidad de ser la primera financiada por la emisión privada de bonos, en donde la contratista consiguió el préstamo de bancos internacionales y el Estado paraguayo, asume como deuda pública una vez concluida la obra de acuerdo a la modalidad de llave en mano. El primer tramo del corredor está dividido en dos frentes, Carmelo Peralta cruce Paragro y Loma Plata cruce Sentinela. Y además de las obras que se registran actualmente, también se prevé la construcción de alcantarillas, pasafaunas y puentes en los pasos de agua. Con imágenes de Eduardo Alvarenga, informó para la RCC Gladys Ojeda.